¡Gracias! Estoy muy cansado, estoy emocionado porque todos sabemos lo que es Ismael, está jugando, está pasando por un gran momento y bueno, si ven en el transcurso del año, él ha ganado muchos torneos especiales, como ven es muy difícil llegar a un torneo, participar ya es muy importante y bueno, estoy muy contento, el segundo al hilo, jugué tres, llegué a semi con el Pablo, tuvimos que jugar el partido y ahora gané dos seguidos, así que nada, estoy cansado. Estoy súper contento de haber logrado el objetivo. Venís de un viaje por Italia, de jugar por allá, estás en el primer nivel mundial y sin embargo bajás a jugar acá al Llano, los campeonatos de la zona, ¿qué te emociona todavía de esto? No, lo que pasa es que Italia es otro juego, es otra bocha, entonces para mí fue muy difícil después que volví el 6 de junio, porque jugué cuatro meses más o menos con otra bocha, otra cancha, otra vista, otra gente, totalmente diferente. Me costó muchísimo cuando llegué, pero bueno, trato de entrenar mucho, me mantengo físicamente y las ganas, ese amor que toda la vida tuve, mi viejo, el team también, en este caso hay otro hombre sacante que me acompaña, pero hay mucha gente que está atrás mío, que me da buena onda y buena energía para poder estar bien. Me está costando mucho, por ahí vengo a los tumbos, pero bueno, trato de llegar a cada torneo al 100%, por ahí puedo darlo y por ahí no. Bueno, este partido de la final salí bien firme, salí jugando bastante bien, al último por ahí tuve dos manos mal, pero bueno, somos humanos, él también estuvo algunas manos mal y bueno, se dio así. Poniendo todo en la balanza de lo que nos comentabas recién con las modificaciones, los cambios que afrontan de Italia a este Llano que recién decía Adrián, digo, ¿qué preferís? ¿Acá o allá? No, me han preguntado, apenas volví a esa pregunta, para soñar, o sea, Italia, Europa, que es más lindo que ir a jugar a Europa, no solamente con el fútbol, como lo he dicho ya, con el básquet, con el tenis, sino con las bochas. Para soñar, puedo seguir soñando en Italia. Lamentablemente nuestro juego, tan lindo que es, porque me encanta jugar, obviamente más me gusta jugar especiales, solo se juega en Argentina, es una lástima que no haya un mundial de esto, ponele. Pero bueno, es así, o sea, el deporte es así, y bueno, solamente se juega en Argentina y acá podés ganar un provincial o un argentino. No hay más para ganar, ahí tenés un techo. Entonces, para poder crecer en el deporte hay que dedicarse a los estilos internacionales, que bueno, requiere irse a Europa, a Sudamérica, a otros países a competir, y bueno. No elijo ninguno, trato de hacer bien los dos y de aprovechar los campeonatos que me toca jugar a hacerlo de la mejor manera. ¿Era lo que vinías a buscar y esperabas lograr acá en Justino No Pose este título? Sí, por supuesto, más vale. Primero es lindo que te inviten. Gracias a Dios hace el 2012 que estoy jugando torneos especiales, casi todos los fines de semana y torneos. Y bueno, yo siempre pido primero estar a mi nivel, digamos, jugar un buen nivel. Sé que puedo estar a un buen nivel y a veces dando un buen nivel tampoco se puede ganar. Pero yo me molesta cuando por ahí no juego mal o no juego lo que yo sé que puedo dar. Perder o ganar es circunstancia de juego. Obviamente que me duele perder, si no, no sería apasionado. No sé, soy de sangre caliente. Pero sí, siempre uno, el objetivo es llegar al podio y obviamente tratar de ser primero. Pero bueno, no es fácil ganar. Si gana uno solo y bueno, hay que estar tranquilo. No hay que darle mucha dimensión cuando uno gana y tampoco hay que darle mucha importancia cuando uno pierde. Si no, hay que seguir trabajando que siempre se puede mejorar y siempre nos podemos superar. Por último, ¿cómo la pasaste en Posse? Bien, bien. Gracias por preguntarme. Felicitaciones a toda la gente. Nos han atendido muy bien. La pasamos genial. Las instalaciones están muy lindas. La sede que han hecho nueva. Nada, la verdad que nada por decir. Así que ha salido todo muy bien.